... Buenas tardes. Bueno, con mi presentación lo que quiero hacer es romperos un poco los esquemas. O por lo menos que os deis cuenta que a veces los esquemas que tenéis no sirven de mucho. Como ella comentó, voy a hablaros del tiempo que yo pasé en África. Me fui hace unos años a trabajar allí a un orfanato. Antes de irme, como todo el mundo, tenía unas imágenes sobre África. Quiero que penséis, por un momento, qué os viene a la cabeza si pensáis en África. Puede que sea algo como esto. Quizás. Es una imagen rural, ¿no? Es un típico. Sin embargo, cuando yo llegué a África, a Angola, lo que me encontré fue esto. Esta es Luanda, la Luanda de hoy. Luanda es una ciudad enorme, es una de las más grandes del mundo y de las más caras del mundo. Se compite este puesto con Tokio, ¿no? Van cambiando. Es una ciudad que está creciendo además mucho. Para empezar mi charla, la primera parte quiero presentaros un poco a Angola, para que sepamos de qué país estamos hablando, qué clase de país y, bueno, un par de cosas. Como veis en este mapa, Angola está en el sur de África. Es un país muy grande y rico en recursos naturales. Hasta 1975 fue colonia de Portugal, así que se habla portugués. Y en este año comenzó una guerra civil en Angola cuando se descolonizó, que duró hasta 2002. Así que, haciendo cuentas, fueron 27 años de guerra, la guerra civil más larga de África. Esta guerra enfrentó a varias facciones locales que luchaban por el poder después de la descolonización, pero además fue uno más de los escenarios de la Guerra Fría. Así que estaban involucradas también las grandes potencias. Y, de hecho, en África se pueden encontrar, en Angola, perdón, aún muchos restos de la herencia cubana de aquellos soldados que lucharon muchos años en Angola. Tienen todavía muchos lazos culturales, de hecho. Sin embargo, bueno, como os decía, en 2002 terminó esta guerra y llevan ya más de 10 años en paz. Y estos 10 años han sido años de crecimiento, fundamentalmente basado en el petróleo, en las inversiones extranjeras y de desarrollo. Aunque este desarrollo no realmente ha alcanzado al grueso de la población, que sigue aún viviendo en condiciones de mucha carencia. Fundamentalmente, quizás, pues por la corrupción, por la concentración del poder político. Estas cosas, ¿qué pasan? Sin embargo, los angoleños ven, aún así, el futuro de Angola con mucho optimismo. Y, de hecho, cuando yo estuve allí, para mí fue un alivio, porque en España ya estábamos en plena crisis y fue unos meses no oír hablar nada de la crisis. Aquello no tenía nada que ver con lo que pasaba en Angola. Ellos se sentían de otra manera, veían el futuro con mucho optimismo, como decía. Volviendo un poco a lo que yo vivía allí, como os decía, pues fui con unas ideas en la cabeza, que me iba a encontrar con muchas preguntas. Mucha gente, de hecho, me decía, le llamaba la atención, decía, va a ser un shock importante irte a un sitio tan distinto, es como el otro puesto, ¿no? Europa y luego está África al otro lado. Y, bueno, un poco es así, ¿no? Una de las ideas que yo llevaba era quizás esta, la del desierto, la sequía. Sabemos que en África hay poco agua, o eso nos dicen, ¿no? Y, bueno, y es cierto, probablemente sea cierto en muchas zonas de África. Cuando yo llegué a Angola, iba muy mentalizada de que en Angola había poco agua y además había que comportarse y ahorrar el agua. No podíamos vivir como aquí. Así que durante mis primeros días allí, pues estuve aburrando agua hasta que me di cuenta que era la única tonta que me bañaba una vez al día. Porque, claro, en Angola hace mucho calor. No en vano, decía Richard Kapuscinski, Kapuscinski es un periodista polaco que viajó mucho por África y escribió un libro que se llama Ébano, muy bonito. Y Ébano, cuando empieza, comienza diciendo que los occidentales, lo que más nos llama la atención cuando llegamos a África, es la luz y el calor. Otra cosa que a mí me... Bueno, que era una de estas imágenes que yo llevaba antes de irme a África fue quizás esta, la del hambre. Esa imagen del niño con la barriga hinchada, las moscas alrededor. Y, bueno, lo que vi en Angola, en realidad, fue que más que hambre había mucha malnutrición. Y no porque no hubiera comida, sino porque realmente la comida era muy cara. Por ejemplo, en los mercados locales, los tomates son más caros que lo que cuestan en Europa. O la leche, un tetrabric de leche, que es un producto básico aquí, allí es un producto de lujo. Así que la gente consume leche en polvo. Podría seguiros hablando de muchas de las carencias de África o los problemas que hay, en Angola en concreto, de vivienda, salud, enfermedades tropicales, y todas esas cosas que ya no suenan. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención cuando estuve en Angola fue una cosa muy distinta. Y no porque no sea una cosa que es, en realidad, lógica, si la pensamos o que tiene sentido, sino porque nunca lo había planteado así o lo había pensado así. Cuando yo llegué a Angola, lo que me encontré fue gente que estaba haciendo su vida con esas circunstancias que tienen, pero sin drama. Es decir, no se pasaban la vida pensando en el hambre o en lo mal que comían o en cómo eran sus casas en comparación con las nuestras. Al igual que nosotros no nos pasamos nuestra vida comparándonos con millonarios, por ejemplo, y no nos lamentamos de no vivir como viven ellos o hacer lo que ellos hacen, ellos tampoco lo hacían. No pensaban en cómo eran las ciudades europeas. Así que, de alguna forma, igual que nosotros vivimos nuestra vida con nuestras circunstancias, ellos lo hacían igual. Para mí fue muy revelador, en este sentido, una anécdota que me sucedió allí en mis primeros días. Al llegar, al poco de llegar, estuve en una misa local. Las misas, además, en África son muy bonitas porque tienen muchos ritos locales, son muy alegres, llevan mucha música. Y en esa misa, cuando yo estuve en Angola, por cierto, fue en 2011, coincidiendo con el terremoto de Japón, el que produjo el accidente de la central nuclear de Fukushima. Pues, como decía en aquella misa, la colecta que se hizo iba destinada a los damnificados del terremoto de Japón. Yo me quedé un poco impresionada, en plan, esto no tiene ningún sentido. A fin de cuentas, Japón es uno de los países más ricos del mundo, está entre los cinco o seis más ricos del mundo, mientras que Angola está entre, creo que el puesto 80 o en esa dirección. No tenía sentido. Sin embargo, allí nadie lo veía así. Es decir, había habido un desastre y había que colaborar, había que contribuir. Es decir, los angoleños no se sentían los pobres del mundo a los que había que ayudar. De alguna forma, al igual, o sea, estas chicas son, por ejemplo, dos niñas del orfanato donde yo estaba. El orfanato era un lugar, en realidad, podemos pensar en un sitio triste, pues era como un pequeño campamento de verano. Eran un montón de chicas, vivían allí, jugaban, nuevamente vivían aquello de una forma normal. Hace dos semanas estuve en Italia, que fui a ver a cuatro chicas de aquel orfanato a las que les habían dado una beca para que estudiaran en Italia. Estaban contentas, estaban estudiando mucho, aprendiendo italiano y trabajando. Sin embargo, les habían sucedido dos cosas que les habían chocado mucho, por decir, como mínimo, vaya. La primera es que cuando llegaron, muchos hombres veían a cuatro chicas jóvenes, negras, africanas y pensaban que eran prostitutas. Así que las seguían con los coches a veces y les preguntaban cuánto cobraban. La segunda cosa que les sucedió fue que muchas mujeres de aquel pueblo, donde vivían, era una ciudad pequeñita del sur de Italia, los primeros días les daban mucha ropa vieja y cosas que tenían por casa que pensaban que podían necesitar. Tanto unos como otras, con mejor o peor intención, al final eran incapaces de separar esas imágenes que tenían de mujeres negras, africanas, de estas chicas que eran estudiantes, pero no eran capaces de ver eso. Esto me hizo darme cuenta de que muchas veces esos prejuicios, imágenes que tenemos, no solamente afectan a cómo entendemos la realidad, cómo interpretamos el contexto, al ridículo que podamos hacer, sino que además afectan mucho a cómo nos comportamos con los demás, a cómo los tratamos y hacen que seamos injustos con ellos. Al final, romper un poco los propios esquemas consiste en que cuando ves a otra persona te des cuenta que es una persona mucho más parecida a ti de lo que tú crees. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos